a legislar al respecto de esta norma o ley que está pidiendo el ejército mexicano, ¿No? De que se regule y que se establezcan cuáles van a ser las funciones, si realmente ya le van a dar las atribuciones para un estado de excepción donde puedan hacer y deshacer lo que les pegue la gana, violar los derechos de todos los ciudadanos, o los regresan a sus cuarteles. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, pues los coordinadores del PAN y PRD en el Senado y el presidente de la mesa directiva se pronunciaron a favor de ir a un periodo extraordinario de sesiones para legislar sobre las facultades de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. Fernando Herrera, coordinador de los panistas, aseguró que el próximo martes sesionará a la Junta de Coordinación Política para definir la fecha y la ruta de dictaminación. El legislador recordó que existen iniciativas congeladas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Es un tema, dijo, de prioridad nacional y puede tratarse en un periodo extraordinario si es necesario o en el periodo ordinario que inicia en febrero, expresó. Los trabajos de análisis podrían iniciarse en enero del próximo año y Herrera aseguró que convocarán al extraordinario en cuanto se genere el consenso entre los grupos parlamentarios y las Fuerzas Armadas para concretar un dictamen. Es necesario, dijo, que el Ejército envíe su propuesta formal a la Cámara de Senadores. Esto es importante, Eduardo, porque lo que comentas, pues, nos recuerda estas agresiones del Ejército en Tanaguato, en Tlatlaya, en Ayotzinapa, y en todas estas situaciones en donde han violado los derechos humanos, tanto de civiles como de personas, incluso de algunas dependencias de lo que sería la municipal o la estatal. Ahora, pues, vamos a ver si Emilio Gamboa echa adelante esta propuesta para darles una seguridad jurídica, ya que el general Cienfuegos prácticamente le exigió al Senado que dictamine al respecto, Eduardo. Mira, aquí nada más se observan dos cosas, Francisco Montaño. Una de que nos han venido planteando el panorama en que hay tal corrupción y tal desaseo en la sociedad mexicana que es necesario mantener al Ejército en las calles. Y esto nos los han venido planteando para justificar el que el Ejército pueda hacer lo que le pegue su regalada gana en las calles, violando la Constitución y violando todas las normas que nos hemos establecido los mexicanos como reglas de convivencia. Ahora nos las quieren vender con que es necesario que sea el Ejército. Y ya salió Cienfuegos a decir, no, nosotros nos queremos retirar a nuestros cuarteles y dejar a la población indefensa, es lo que lo que de alguna manera nos dicen, para que el pueblo se levante y diga, no, por favor, no vayan a quitar el Ejército, déjennos al Ejército que protege a todos los mexicanos. Campañas han estado haciendo donde hacen ver a los héroes mexicanos, al Ejército Nacional, a la Marina defendiendo al pueblo de México, pero la realidad es que están pisoteando los derechos de todos los mexicanos. Estamos viviendo una caquistocracia y una cleptocracia, donde en una es el poder de los más malos, de los peores hombres que ha tenido México, y por otro lado, el poder de los corruptos, esos que han llegado al poder tanto político como económico, hacerse de dinero y corromper a la sociedad hasta más no poder. Lo que hay que realizar es un cambio y que los funcionarios públicos, así como los diputados y los senadores, tomen su responsabilidad y que legislen, sí, pero no para darle al ejército mexicano o a cualquier ejército la autoridad de pisotear los derechos de los mexicanos. Que legislen para que haya una policía, un ministerio público que realmente cumpla con lo que mandata la Constitución. Eso es lo que se debería hacer Francisco Montaño. Ojalá que en el Senado de la República hubiera hombres de valor y de bien para que hagan cumplir la Constitución. Sin lugar a dudas. Muchas gracias Francisco Montaño por tu información. Estamos pendientes, Senado. Bueno, ya qué más le voy a decir. Vámonos con nuestra compañera y amiga Ana Karen Galicia desde la Cámara de Diputados. Ahí Raúl Cervantes, titular de la...